mis queridos mis queridos espero que estén teniendo un día de lo lindo y como sabemos ya estamos en uno de los meses más importantes para méxico para los mexicanos y mexicanas con todo lo patriotas que son y es justamente el día de la independencia así que yo sé que bueno pues este en este día se llevan a cabo eventos muy importantes dos especialmente que es el grito de independencia que se da del 15 para el 16 y el 16 el desfile militar sin embargo yo estoy segura de que también las familias y todas las personas que viven este evento allí lo celebran de otra forma también muy a la pachanga este año van a estar los tigres del norte iban a tocar por más de cuatro horas antes y después del grito así que yo digo wow yo crecí con los tigres del norte en colombia se escucha mucho la música norteña los corridos las rancheras así que por supuesto que me sé sus canciones y estaría feliz de cantar los de grito herido me encanta esta parte así que bueno veamos este vídeo juntos que tiene como título así se celebra el grito de independencia vamos a ver cómo es que se da a cabo esto y bueno como siempre aquí les dejo el link en la descripción para que vayan a dejar su apoyo al igual que dejen su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal y activa en la campanita nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos hagámosle y como dicen ustedes a lo que te truje chencha el 15 de septiembre celebramos el grito de dolores o mejor conocido en la tradición mexicana como el grito de independencia son varios los personajes que sobresalen en este hecho histórico en el que se luchó contra los españoles y se logró abolir la esclavitud entre los que destacan miguel hidalgo y costilla al dama allende josefa ortiz de dominguez josé maría morelos y pavón vicente guerrero y agustín de iturbide buen dato buen dato soy tapatío me encanta este canal septiembre es el mes patrio y lo celebramos con fiestas en todo el país las calles se adornan con la colorida bandera tricolor la gastronomía luce en todo su esplendor la música tradicional los bailes y los trajes típicos forman parte de la gran cultura y orgullo mexicanos veamos ahora parte de estos los festejos en algunos lugares de nuestro méxico wow 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 Puebla Cholula, Puebla Monumento a la Revolución Puebla, Puebla Qué bonito Aguascalientes, Aguascalientes Atlixco, Puebla Se les puso de mi mamá Atlixco, por aquí Fuego, Puebla, Puebla San Miguel de Allende Me encantan los juegos artificiales Puebla, Puebla, Puebla 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 ¡Gracias! 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 Si vieso el año pasado y me asombró un montón como se lanzan en paracaídas y se bajan caminando, literal mucho entrenamiento no, 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 no comida, que rico chile en nogada, ok en nogada así se llama, yo creí que era chile en nogada en como que era una sola palabra ay, que rico, total, de qué atún, ok ay, no muero pozole verde ay se me hace agua la boca con chicharrón ay mole, polano obviamente me encanta esa mezcla de chocolate con picante me encanta ay, que rico el sentimiento de unión e identidad se reafirma al escucharse los gritos de viva México viva México para recordarnos que nuestra nación posee una gran riqueza histórica y cultural festejemos juntos al gran país en el que habitamos viva México y todos los mexicanos te invito a que te suscribas al canal es completamente gratis y activa las notificaciones regálanos un like que tampoco te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho cuéntanos alguna anécdota de algún grito de independencia al que hayas asistido nos vemos hasta la próxima así es viva México me encanta, me encanta oigan, debo decirles que aprendí algo nuevo en este video para que vean que no me las sé todas para que vean que a pesar de que he visto muchos videos todavía me sigo sorprendiendo y sigo encontrando cosas nuevas yo no sabía que en cada ciudad se hacía un grito o sea, se los juro que yo creí que solamente era un grito en la ciudad de México y que las personas que querían viajar desde estas ciudades pues iban a la ciudad de México y allí lo hacían pero yo no sabía que en cada ciudad se llevaba a cabo un grito o sea, digo, uff, ok definitivamente confirmo una vez más ese nivel de patriotismo de los mexicanos y es que México es un país muy querido es un país muy grande con mucha influencia en Latinoamérica entonces sé que muchas personas van desde otras partes del mundo a disfrutar de este evento pero no sabía que se podía llevar a cabo en cada una de las ciudades obviamente la ciudad de México porque es su capital es donde se vive de manera más intensa y ahí veíamos pues cómo se ilumina todo cómo hay muchos vendedores vendiendo diferentes artículos relacionados con los colores de la bandera la comidita, me encantó saber también cuáles son esos platos típicos relacionados con estas fechas porque sabemos que la gastronomía y la comida es muy amplia así que ahí veía, uff, varias opciones les cuento que he probado el pozole, el normal, el normalito pero nunca he probado el pozole verde así que me quedé con esa dudita me encanta el mole, es decir, lo he comido a diferentes lugares a los que he ido y yo creo que el mole o lo amas o lo odias en mi caso a mí me gustó muchísimo entonces sí, es una combinación que es chévere chocolate con picante, algunos dirían ¿qué? ¿cómo así? ¿por qué? pero rica, muy rica los tamales también lo que ustedes en México le llaman tamales nosotros en Colombia le llamamos envueltos y normalmente no los rellenamos con pollo ni carne sino a veces pues con, por ejemplo, queso o algo más dulcecito, pero nada más y también vean los chiles rellenos capeados es que le llaman, ¿cierto? como cuando lo ponen en huevo y el primero, el primer plato que mostraron chiles en hogada, ahogada en hogada, algo así es que se llaman estuve viendo un video de el ministro de relaciones internacionales Marcelo Ebrat y él estaba mostrando un video de cómo es que es muy famoso este plato en estas fechas y cómo se representan los colores de la bandera entonces digo, ¡ay qué chévere! me gustaría mucho probarlo porque eso sí no lo he probado acá además que el sazón nunca va a ser el mismo así que ahí vimos cómo es que esta celebración del grito de independencia y de la independencia y todas las otras actividades que hay alrededor se vive con mucha pasión y con mucho patriotismo en México así que eso a mí me encanta mis queridos, este ha sido un video muy chévere muy llamativo, muy completo así que espero que vayan al canal y lo apoyen al igual que dejen su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí digo mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito, chaito